Yo siento que mejoraron, no sé Ah, ok, Compita eligió a Alejandro Vas Alejandro con nosotros Si, es un volado Como que dudas demasiado Como que dudas demasiado Ok, ahí está, Compita, Winding, Alejandro y yo Contra Silvan6, Geraful, Cracky Y Aroncito Depende mucho de la segunda parte, güey, donde está el tank No sé si la puse privada, güey Ah, sí, perdón Dice que poca confianza le tienes a Alejandro Es que a veces me falla, güey A veces me falla, la neta Dice el Insano se fue de borracho No sé si ande trabajando, güey Insano luego anda de borrachito De borrachito 90 Ya tomar con este puto frío No jodas, güey Hay que ser muy maldito ebrio Como para Como para tomar, güey Tan rico que es estar en casa Acostadito Haciendo stream Viendo una película Comiéndose algo rico, güey Yo me acuerdo que Que una vez Salí con una chava Que la neta sí le gustaba tomar O sea Yo sé que hoy en día A veces hasta las mujeres Toman más Que los hombres, güey Pero A mí Y lo digo por mí A mí no me gusta A mí no me gustaría Tener una novia Que Que se empeda Y que Todos los fines de semana Sábado y domingo Y viernes se empeda O le gusta la peda, güey A mí la verdad No me gustaría, güey Yo siento que no El alcoholismo No es nada Nada bonito Llega un momento En donde la verdad Sí Sí es como que De hacerle El feo, güey A mí la verdad No me llamaría la atención Una novia alcohólica, güey Una cosa es Una chelita, güey O el fin de semana Un sabadito Una peda rica, güey Pero Siempre, siempre La necesidad Y la La urgencia Dice emborrachar, güey La verdad no, güey Ojalá que no tengan Un caso así, güey Donde su novia O su pareja Sea una alcohólica, güey O sea, yo sé que También como un hombre Es feo, güey O sea, una morra En ningún momento Va a querer Estar con un alcohólico Pero en este caso Estoy hablando Por 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 las mujeres, güey A mí A mí no me gustaría Tener obviamente Una Una morra alcohólica, güey ¿Cuál es la defensa? Qué fea defensa De Winding, güey No dispares Pillo bomba de vómito Espabilán Puede que haya provisiones En estas casas Me sube Tenerá tanque ¡Vamos! Casi me chingo la... ¡No, no, no! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea, güey! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea, güey! ¡Nos podemos botar para atrás, güey! No mames, la neta si me mames con esta molotov, güey. ¡Que no me dispares otra vez! ¡Que no me dispares otra vez! ¡Esto es mal de la charla! ¡No digas! ¡Esto es un asco! ¡Esto es un asco! ¡Esto es un asco! ¡La cagué, güey! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué horrible, güey! Pensé que se iba a expandir hacia el carro, pero no, güey. Perdón, perdón. No, no, no. Me cuero, me cuero, me cuero. ¡Estás tan bien! ¡Vamos con la instant kill, güey! ¡Pistolas! ¡Vamos a llamar a ese barco! ¡Hace isla! ¡Se verá! No mames, no agarre No agarre balas, güey ¿Qué pedo conmigo, güey? ¿Qué pedo conmigo el día de hoy, amigos? ¡No! Algo anda mal, güey Algo anda mal Iba a agarrar el pinche subfusil Pero dije, no, mejor me quedo con la escopeta, güey Con dinero, sin dinero, tú eres el patrón ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? Gracias, Luis Peralta, por el superchat MX 20 dólares Hola, Meji, ¿cómo estás? Gracias, Luis Peralta La neta, ando bien Ando contento Ando... Cómodo, jugando El único problema es que la nochecita sí está algo... Algo fría, güey Pensé que Alejandro nos iban a hacer instant kill, güey ¡No! ¡No, no! ¿A qué esperamos? ¡Vámonos! ¡Cerrando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Disparate a esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Disparate! ¡Disparate! No te dejaré, pero ¡Levántate! ¿Necesito pasarle las pills que limpien, güey? ¿Tiene? Ah, tiene, tiene, tiene. ¡Vámonos de aquí, güey! No hay peligro si vamos por las pasarelas. ¡Cargando! ¡Atenso! ¡Le carga! ¡Eh! ¡A ver si la coge! ¡Cargando! Puntitos, güey, puntitos. ¡No! ¡Seguro! ¡Arte! ¡Encrito! ¡No! 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 ¡Estamos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Atenso! ¡Seguro! ¡Fuey! ¡No! ¡No quiero decir! ¡No quiero decir! No quiero decir! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Mierda! ¡Para eso! ¡Arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Bueno equipo! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Están haciendo buenos puntos, eh! ¡Vamos, me seas a Winding, güey! ¡Sí llegamos, sí llegamos! ¡Voy, pensé que Alejandro se iba a comer la instant kill! Dije, no mames, ya valimos verga, güey! Hay que jugar bien el tank, hay que jugar con carritos, creo que hay dos. Hay que jugar con carros, hay que hacer tiempo. Si nos llegamos a quemar o nos llegan a quemar, se puede regresar al agua. A pagar lo que ellos hicieron. Pero hay que tener mucho cuidado, güey, porque... Porque te puedes matar tú solito. O sea, te tienes que acercar al agua, pero con mucha precaución. Con carro, Winding, con carro, con carro, güey. También tenemos que ver qué va a hacer el equipo rival. Sí, imagínate, Díaz, un pinche tank que se avienta a un clavadote, güey. No, güey, ¿qué pedo? No mames, ¿cómo no voy a agarrar a nadie, amigos? ¿Cómo no? Se los juro, ¿cómo no voy a agarrar a ninguno, güey? No, 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 no. No, 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 ni siquiera. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, mira! ¡Tú tienes que dar 간ferno a no depender! Ow, mami. ¡AYê! ¡Estoy en Dag! ¡Ah! Siento que separamos bien al equipo 2-2, ¿no? ¡Uy! Se lo dieron a Alejandro Alejandro, ¿qué vas a hacer? Alejandro Alejandro, se los dieron al menos apto, güey No sabe qué hacer, güey No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Ni pedo, güey Tiene que jugar con el carro, si no va a desaparecer, güey Juega con el carro, Alejandro No, pues espérate, güey Ni pedo, te han regalado, güey La diferencia es que ellos sí les dieron Creo que se la jugó Silvan6, ¿no? ¿Qué quise hacer? No lo sé Güey, vean, güey No me jodan Tuvo una chance, güey Tuvo una chance, güey, con el carro Pero no sé por qué se abrazó O sea, ¿cómo quieres meter un carro En una zona que no entra, güey? Lo que tienes que hacer es agacharte Y ya después conectas el hit al carro, güey Hasta si quieres como que te escondes Pero, güey, me importa jugar, güey Ojalá que pueda Enmendar su cagada a Alejandro, güey Ojalá, ojalá que Visualice bien No la tienen tan complicada, güey Sí, la neta fue un tan quemadito Chafa, güey Recarga 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 Al barco Es que están jugando Desesperaditos No están pensando las jugadas Nuestra oportunidad Ya fue Por lo menos quitarle El bonus A ver si se puede Oye, ¿qué pedo con Kumpita? No sabe que Va primero el Va primero el boomer Vean, Alejandro se está quedando con una Spear En vez de que se muera ¿De qué nos sirve la maldita Spear? A menos de que nos toque Charger ahorita Si no De cagada Le están tapando Spawn bien rico ¿Qué pedo con Kumpita? Buen ataque, güey Eso es lo que necesitamos hacer, güey Ahí creo que lo incapacitaron, ¿no? Muy lento, güey Muy lento, muy lento, güey No, no aprovechamos las instan-kill El tank, una mamada, güey No, no pudimos, güey El tank de ellos fue mejor porque se lo dieron a Silvan6 Alejandro tenía que haber pasado el tank No vas a hacer nada, pásalo, güey Pásalo, pásalo, pásalo Ya no le puedo decir que se ponga a experimentar Porque ya ha jugado varios tanks No es como que una persona novata que sí le decimos ¿Sabes qué? Mejor juégalo para que vayas agarrando Cayo No hizo nada, güey What the fuck, güey Güey, ¿por qué no agarro al otro, tú? Ahí estaba el tricop, ojo Güey, ¿cómo no me sale un puto boomer, güey? No, ni pedo No me pude spawnear, güey No mames, agarré al que no era Era este vato de cracky, güey Un puto rasguño y ya, güey Yo quería el boomer, cabrón Si hubiera sido El... ¿Cómo se llama, güey? El boomer, no mames No se levantaban de ahí ni de pedo, güey Pues Alejandro muy mal con el tank Es lo único Las únicas observaciones Y... Y... Y Hedafull ya se fue Y... Se me pasará Güey, ¿a poco ellos nos hicieron 500 puntos de daño? No mames, es un chingo el daño, güey No, no sirve de nada hacer más daño al final, Winding No sirve de nada, güey A nadie le interesa si haces, eh... Más daño al final Porque ya el pinche capítulo ya va terminando Lo que interesa es al inicio, güey Ponerte las pilas, güey ¿De qué me sirve que al final hagas 1000 puntos de daño, güey? ¿De qué me sirve? Si al inicio llevabas unos 20 o 30, güey O unos 5 o 10 No sirve de nada, güey Y tampoco a veces importa demasiado Cuánto daño haces si eres el soporte Ejemplo, güey Que tú jales a alguien con el smoker Para poner la instant kill, güey O nublarle la vista a algún infectado Para que entre tu equipo con el boomer No importa eso, güey No siempre Si tú vas a hacer el soporte Para que tu equipo haga un chingo de daño No importa Es como el charger, ¿no? Avienta Avienta la carga al charger Al charger lo matan rápido Pero el aspirador, el ácido está allí, güey El acidito está allí, güey ¿Qué celular tengo? Tengo un Huawei Mate 20 Ya tiene mucho tiempo, güey Ya tiene algo de rato, güey No, no, no le puedo brincar aquí Bueno, me deja Este tipo Container, güey No es como container Es como un túnel, ¿no? ¿Quién sabe que Que se haya metido en Heddaful ya? Espérame Me llevo a escopeta No, no, no Uy, lo peor que pueden hacer Es un ejemplo Si lanzan un ácido Y lo fallaron Es todavía acercarse A donde está el ácido, güey No se acerquen A donde está el ácido, güey Viene atrás Zombies, güey Viene un chingo de zombies Que hace mi equipo Hay que limpiar, güey Tiene menos uno, ¿eh? Entra tank Entra tank Buena, buena, buena No, no, no No, no, no No, no, no Entiende lo del paracaidista No mames Me voy a tener que ir con su fusil Porque no hay Entonces se lo come con pita, güey No mames Puto rocazo culero, güey Cuantuuterino Y después ¿De qué? Ayúden que mi Finalidad ¡Ayúden que mi Bolsaste ¿Deje dejas en la Cargando? ¿Deje dejas? Aceras Vete dejas Llega Mira Para allá Llega Cacando Mira esto Güey, mi equipo está tragando verga Pero bien rico, güey Neta, güey Se entran de pinche chismosos cuando no tienen que entrar Se están tragando verga, güey No saben entrar, güey No saben pushear al tank, güey Hay un momento en específico, güey Cuando le tienes que entrar al tanquecito, güey Y mi equipo no sabe, güey No sabe, no sabe No me sigue, güey No me sigue, güey Ya les he dicho mil veces Síganme, güey Síganme a mí El puto tank ahí no te... Güey, ya, no mames, Alejandra, güey Vean las mamadas que provocan, güey No saben, no saben Les falta, les falta todavía, güey Les falta, les falta, les falta calle, güey Pero me hay que limpiar zona, güey Güey, ¿por qué no me siguen, güey? ¿Por qué les duele tanto el orgullo, güey? Les pega tanto en el pinche orgullo ¿O qué, güey? No, no, no entiendo, güey ¿Por qué les cuesta tanto trabajo el... Está fácil, güey Está fácil, la neta, güey Esa pinche instrucción tan fácil Síganme, güey Síganme a mí, síganme a mí, güey No veo, güey Que también a nosotros nos va a costar trabajo, güey Y la gran diferencia es que ellos ya sabían que... O saben que hay tank en esa zona, güey Sí, el tank hizo el tiempo que tenía que hacer, güey El tank lo hizo bien El problema es que también nosotros no... Yo no tenía una mejor arma a larga distancia, güey Me tenía que estar acercando Pero... Como que trataba de jalar la marca del tanquecito, güey Güey, Jeraful lleva 12, güey O sea, yo siento que mi equipo pusheaba cuando no tenía que pushear, güey Y ahora aquí ya no van a ser puntos Y no nos van a bajar A menos de que haya una witch Y nosotros incapacitemos Lo jugaste bien Lo jugaste muy bien Haciendo el tiempo que tenías que hacer Esperando soporte Escondiéndote Tampoco puedes hacer una maravilla Ahí lo más importante es vomitar Y que el tank se ponga las pilas Y que entre Si tiene opción de entrar el tank Que lo haga Repito Si vomita un boomer Y el tank Tiene la posibilidad De entrar Hacer daño Eso se hace Sí, no De hecho El tiempo que aguantaste Estuvo bien Lástima que nosotros No teníamos buenas armas Sobre todo en mi caso Sobre todo en mi caso Y al final se salió el pinche tank En esa zona Ojalá que si a mí me toca tank No lo juegue mal Porque a veces Soy bien aborazado En el sentido de que Llegan a vomitar Y digo Ah, sí voy a entrar Con todo No era Wey Siento que Alejandro Me está quedando mal Me está quedando muy Muy mal No sé si él tenía el charger No vi Creo que sí Uy, muy buena Buena equipo Buena Me llevó No sé si me llevó A los tres Se me apendejaron Ahí Y eso que todavía Me stuneó El boomer No mames Wey Apenita Si llegó Ese pinche vómito De mierda Apenita Si llegó Ves que Silvan Six Venía Pero se quedó parado Nada de repente Oiga Oiga un jockey Que no me Dispareis No me Silvan Six tiene que curarse sí o sí o con Píldoras, güey O sea, el caso es irles bajando a los que más o menos se aproximan a Amarillito o Naranjita, güey Para que usen los recursos, güey No se pueden quedar así, güey No se pueden quedar así, güey Dicho que los vomiten, güey Güey, no mames, güey Necesitaba que vomitaran, güey No vomitaran, güey No, 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 no No tengo soporte amigos No tengo soporte 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 No puedo creer No tengo soporte No tengo soporte Alejandro un 18 No mames No tengo soporte 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 Es que vean lo de Alejandro y Winding En serio es de vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza Y ahorita empezaron a hacer más puntos Pero porque No mames wey La cagué Tuve que haber Tuve que haber agarrado wey La cagué Ese puto iba por Por desfibrilador wey Puta la cagué wey La cagué Perdón equipo wey Dije ahorita les doy unos putados Hilo bajo No era mucha vida lo que tenía Ni pedo Perdón equipo La cagué Tuve un gran error wey Era una muy buena jugada Agarrar solamente con Charger Y a huevo quise meter Los putos golpes wey Wey Alejandro sigue con su 21 Wey lo que es Alejandro Messi Seek Neta No voy a jugar Durante un tiempo Para que se pongan las pilas No se que Últimamente la banda de PC Porque ellos son de PC Wey Juegan bien feo Dice les quitan bonos No mames Como nos van a quitar bonos Ah osea los menos 25 Si wey Si 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 Osea tiene menos 25 Por usar esa madre Pero no es parte del bonus Según yo El Hunter Que hace el Hunter wey El Hunter al de verde wey Al de verde Alejandro Al de verde wey Era el de verde wey Era el de verde no volaron wey Wey un chingo de recursos Por eso me caga Vanilla wey A ver si la coge No Recarga Cuidado estupe Atención Vas de dispararme Para hacer una puta vez Wey para hacer pantanos En donde no te tardas mucho tiempo Wey no mames Se tardaron un chingo Osea llegaron y todo Pero se tardaron Un putero wey Osea al final Los hubiéramos dejado pasar Y no había pedo wey Es una mamada wey Porque Les quitan el Les quitan lo del Lo del desfibrilador Creo que si esta bien dicho asi Desfibrilador O desfribilador No se Les quitan esa mierda Y ya no cuenta el bonus wey No mames Era para que Le hubieran quitado También el El bonus wey No mames Hola Dae Como estas Wey Hice un putero de daño Durante toda la partida La neta que Si wey Esperaba mas de Alejandro Wey La neta Ninguno de mi equipo Pudo vomitar Cuando estaba Como tank Tank Serious Si nos sale tank Desde el inicio Y nos dan en la madre Ya perdimos la partida Ya asi como que Ya me da igual Es que yo siento Que no estoy jugando mal Vamos a ver Wey Primero hay que limpiar Winding Winding se la loca Ah no no es Winding Es compita Compita se la loca La caca de vez en cuando Siento que se adelanta Mucho wey Como que rushear Cuando no tiene que rushear Wey Osea si hay que manejar Bien los tiempos De salida wey No si le sabe Si tiene experiencia Alejandro la neta Es el dios de minecraft wey Pero aqui en lefa Tiene experiencia Pero no se si se pone nervioso Wey O sienten la presión Es lo que a veces No me siento muy orgulloso De Buen ataque wey Buen ataque wey La neta Me curo Me curo Me curo Abri Voy a curarme Tenemos que volver por aqui Debo curarme Y no se si mat Pokemon Me curo el super chat 20 pesos argentinos mexi te gustaría un lf de 3 helicóptero helicóptero xd helicóptero se la podemos jugar no atrás aquí está muy incómodo si yo siento que aquí no le gustaría un helicóptero helicóptero gracias a de kriki que no nos vea que no nos vea lo tenemos que obligar a que wey tenemos que obligar a sacar al tank se tienen que esconder en los árboles wey échense más para atrás no sé qué hace compita hasta adelante wey no sé qué hace hasta adelante compita wey o sea no no es así compita hay que hay que obligar a que venga por nosotros wey ya le metemos focus vamos estoy cargando van unos incendiarias quitarme vamos voy a cargar voy a cargar porque y eso av Güey, en serio Qué pena mi equipo, güey Qué vergüenza, güey Me da mucha vergüenza mi equipo, güey Ya les dije lo que hay que hacer Es botarnos para atrás, güey Y no entienden, güey Y Alejandro comiéndose todos los putos ataques Que existen, güey Hay que curar a Alejandro No soy muy fan de curarlo Pero pues ni pedo, güey Güey, a Compita en una de esas lo agarraba el Jockey Y el Tank lo bajaba automáticamente Por el bug Íbamos a valer verga O lo agarraba otro infectado Me agarraban a mí Y mi equipo no se iba a poner las pilas Como para defender, güey Helicóptero, helicóptero La que nos espera es Gorda Ya baja el suerte What the fuck, güey Si, llegamos, ¿eh? Recarga 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 No tengo balas, güey Hicieron buen daño, güey Hicieron muy, muy buen daño, güey Pinche partida No sé si se va a ir hasta el final No tengo ni idea, güey Me gustaría sacarle unos cuantos puntitos de ventaja Aquí por el tema del Tank, güey Pero pues no No sé si se puede Dice Joel Narvaez ¿Mexiatino te afecta el copyright? Sí, güey A toda la gente A menos de que tenga un acuerdo O algún tipo de convenio O contrato Que en donde puedes utilizar La música Pero en general En general, no, güey O sea Yo pongo una rola, güey Más o menos famosa O ni tan famosa Luego hay pinche rolas bien pedorras, güey Y aún así te marcan derecho de autor Por eso luego pongo canciones bien random Porque en esas no te marcan derechos de autor, güey Sí, la verdad sí hicieron bastante daño O sea Sí nos Sí nos costó trabajo, güey No mames Me taparon el spawn, güey Mi equipo en vez de que se spawné Era tan fácil agarrar uno, güey Uno con el Hunter Y entraba el puto ácido La Spearer ni siquiera tenía que bajar, güey Qué chingado se baja, güey Puto ataque es a larga distancia Y todavía se baja, güey Helicopter, helicopter ¿Podréis dejar de dispararme de una vez? No mames, no pueden Me taparon el spawn No me disparéis, cojones Ah, ni... O sea, siento que en esta también vamos a quedar igual Y al final hasta la... Hasta el... Literal hasta el final, güey No estoy haciendo daño No estoy haciendo daño Güey, es que llevan muy buenas armas Llevan muy buenas armas No soy logramos No soy logramos Recarga No mames, me caí, vale verga No mames Just sin chido Dice, ¿qué pasó? ¿No estás haciendo daño? Pues no, cabrón, me tengo que esconder Para que no me hagan daño a mí, güey No tengo que entrar a lo güey, nada más Y es que no... Yo siento que hay que guardar a los infectados especiales, güey Hay que vomitar y que entre Winding, güey Tiene que entrar Winding, o sea... Buen rocazo, güey Buen rocazo Buena Winding, buena Ya conectó el primer... Ya conectó, güey, ya conectó Conectó otro hit Buena, güey O sea, si tienen que gastar los... Los botiquines poco a poquito Para que la siguiente zona, güey No mames, güey... No mames, güey... Ni pedo, ni pedo Tienen buenos recursos, güey... Tienen que entrar con Pita, güey... Ese boomercito vale oro, güey... Ese boomercito... Y aparte ellos nos hicieron más daño, güey... O sea, nos van a quitar el bonus en esta, güey... A la verga, tienen un chingo de recursos, güey... No, estuvo bien, Winding, no... No podíamos hacer mucho, güey... No mames, me empujó el... El de la puerta me empujó, güey... Me estorbó, mejor dicho, no me empujó Me estorbó, güey... Y todavía tienen adrenalina, güey... O sea... Güey, tenemos que seguir ocupando a los boomers... Por lo menos para quitarle, güey... Hay una gran diferencia en que te toque el primer team y el segundo... Porque el segundo siempre va a saber si entra tan o no... Y más aquí es una zona importante, güey... Hum... En el bbajo... Música... Música... Me ha sido la cagué, cabrón No mames Perdón, Winding, fue buen La cagué, güey La cagué, la cagué Está madre Buena, güey Muy buena, güey Buena, Cracky Sí, no debí de bajar, güey Pero me eché un pinche brinco todo pedorro, güey No, era el de atrás, güey Era el de atrás, Winding Era el de atrás, güey Muy lento, Winding Lástima, lástima, era el de atrás, güey Era el de atrás, el de adelante No sé si lo puedo parar, güey No, güey Buena, güey Buena, buena, me mató bien, güey Ay, ni pedo, ni pedo Y todavía se lo quitan Güey, esa última era de... Yo cagué mi ácido La neta, una disculpa aquí La neta, puta madre, güey Era el de abajo, güey El que tenía más vida Pero mi puto ácido Pega en tabla En la parte de arriba Son ciento, doscientos Pues es un poquito de ventaja, güey Es una poquita ventaja, güey Es poquita, es poquita, güey Bromita, bromita Sí, güey Era el de hasta atrás, güey Ya estaban bien jodidos, güey Vi que hiciste teleport Hasta el otro lado Dije, no, güey Ese güey ya ni pedo, güey Era meter focus rápido A los de atrás, güey Son ciento, doscientos Son como doscientos veinticinco, güey Doscientos veinticinco Ya son muy buenos La neta Eches partidas de Vanilla Cómo se expanden, va Cómo se expanden las partidas de... Sí, güey A mí también se me está haciendo eterna La pinche partida Es que hay demasiados recursos, güey Te puedes curar Y encuentras píldoras Adrenalina Pie Bomb Vomitona Molotov O sea, realmente utilizas todos los recursos Y como es una zona Donde no hay muchos carros Y tampoco hay una zona Donde puedas hacer como que una instant kill Solamente al inicio Pero pues por eso se te hace eterno, güey Por eso la juegas así Cargando Güey, paro, paro La neta, mala defensa, güey Mala defensa de mi equipo, güey Fíjate Santiago Chisca A mí hemorragia Se me hace también larga, güey Bueno, siento que le están dando mucha preferencia a Alejandro Alejandro, güey Le están dando mucha preferencia a Alejandro, güey No es así, no Siento que Winding o no sé si es compita, güey Como que le dan mucha importancia, güey Cuando no tiene que ser así, güey No mames, güey No mames, güey Tiene que ser así, güey Tire mil Se me hace Tire mil Se me hace No se me hace No sé por qué Winning no se cura. ¿Alguien me oye? Hola. Desde que volvieron a mi casa no he hablado antes de mí. Estamos en la casa en las plantaciones. No hay derecho, ¿quién es para nosotros? ¡No! ¡Aquí está! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Sus mamadas de Winding, sus mamadas, sus mamadas, güey! ¡Recarga! ¡Suscríbete! ¿Se vieron como no pude matar a una puta Spidder? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No veo ni verga, güey! Buen ataque, güey, muy buen ataque Está esperando soporte ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo! ¿Cómo se comen un puto ácido que está lejísimos, güey? ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien puede curar a Alejandro, por favor, güey? Güey, Alejandro no está dando en la madre, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Vomitona! ¡Tiro bomba de vómito! ¡Cojo vomitona! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Lo bueno que ese tank, güey! Me metió Focus y la cagó, güey Por eso me le acerqué más para... Para hacerlo enojar, güey Por eso me le acerqué más al puto tank para que... La jugara a conectarme hit No mames, ese puto ha sido más falso, cabrón Hace rato también nos... ¡Vamos, me he disparado! No me he disparado ¡No sé! ¡icky lápem! No, no. No, no. No, no. Buena compita. Muy buena, güey. Muy buena, compita. Muy, pero muy buena. Véngase para acá, véngase para acá, Alejandro. Aquí, 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 güey. Ese tan está más muerto que muertín, güey. Buen equipo. Buena, buena. Partida ganada. Partida ganado, bitch. Buen arda, buen arda, güey. Me da raíz, ¿no? No. Sí. Muy mal compita, güey. Y Alejandro al final. No, fue Winding creo No fue compitado Buena equipo Buena partida ganada Chingao Partida ganada A pesar de que Alejandro nos falló mucho en esta partida Yo siento que aportó más este vato de Aarón Si lo comparamos con Alejandro Hizo más Aarón Alejandro si nos quedó de ver mucho Perdón Si Ni pedo, ni pedo Dice Minicraft Me mandas un saludo, te sigo desde hace dos años Tenías adrenalina Winding No sé por qué no te la pusiste antes La querías para Navidad Y me agarraron y les valí verga La vieja confiable Dejar a Mexi desamparado Al final da igual ya como la juguemos Porque pues ya sabemos que la ganamos Pero Pues Que no pasen del Que no pasen del Del primer tank No estaría chido acabarlos ahí Que está perro Tiene que entrar un boomer Un charger O sea La mejor combinación es que el vomita el boomer Un chargercito Y entra el tank Porque al final Los traban en escaleras Al final Medio tiempo de ¿Cómo se llama? De chingarles la madre Wey acá Cracky me anda cazando Cracky me anda cazando Nooo No sé si vomité Sí o no Dice Richard No te confíes Pero ya ganamos la partida Wey Ni haciendo mil puntos Inexistentes Nos ganan O sea Ni haciendo mil puntos Nos ganan Bueno Mil puntos Creo que sí Creo que sí les daba Porque nosotros tenemos Sesenta y siete Y no me acuerdo cuántos Pero lo que voy es que No mames No pueden hacer mil puntos El máximo es Son los ¿Qué? What the fuck Creo que Cracky quiere balas Wey Sí ah huevo Quiere balas Quiere balas No me söyles No me gider Me diga Hay que meterle focus a Sylvan Six Focus a Sylvan Six y que lo maten los compañeros Están tocados, güey, están tocados, están tocados, güey Dice capaz si el sistema se buguea y gana, ¿no? Porque jamás he visto que el sistema te dé mil puntos, güey Jamás, güey Una campaña bugueada donde luego, luego puedes ir al rescate Son los 900, sí o sí En una final son 900, güey Yo la cagué, güey Siento que me pude haber exponido más rápido con el Charger ¡Hala verga, güey! No sé si Sylvan Six se comió todo el... el acidito, güey ¡Viene, Octang! ¡Planto, Molotov! ¡Viva! 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 Fíjense, le echaron vomitona, güey Ese puto vómito, güey Es mejor para nosotros Porque no habíamos vomitado a nadie, güey O sea, esos comunes que arrojaron No sirven a nosotros Nada, compita, muy mala La idea de De lanzar roquita ahí, güey What the fuck Bueno, equipo Me voy contento Tuvimos muchas fallas Es una partida que se hizo eterna, güey Pero al final ganamos, güey Se nos dio el resultado La verdad estuvo chingona la partida Porque duró un putero, güey Y al final le sacamos más puntos, güey Así es, Aroncito ¿Por qué? ¿Por qué, Aroncito? ¿Por qué la mejor forma de matar a un tank Es esperar adentro? Es esperar adentro ¿Por qué? Porque Te pueden hacer daño Los Los infectados especiales Que se van exponiendo Pero Casi, casi Obligas al tank A que te ataque Si no pierde la La furia La barra Y ya pasa al tank Y al final Lo quemas, güey Al final lo quemas, güey Está obligado a que el tank Te ataque Si no lo pasa O lo pierde Y lo Lo puedes quemar, güey Dice Charlie No puede jugar Nice Te debo tu partida ¿Sale? Güey Es que Eh Pantanos es así Dejando a un lado La primera parte Donde puedes hacer instant kill Es un trayecto Fíjate Es una partida Rushera O sea, es un mapa Rushero, güey Segunda parte Tercera parte Pero como salió tank Y se estaban jugando La copa mundial De Let's For Death No mames Nos tardamos Un chingo, güey ¿Cuánto ¿Cuánto llevamos de stream? Ahorita les digo Me duele la cabeza, güey Casi tres horas No mames Me duele la cabeza, amigos Aunque no me crean Me duele la cabeza Estuvo buena la partida ¿Cuánto llevamos de stream? No mames